Es la hija de Onyx Endre, Likia de la Reserva. Héctor Fabio Rendón, su montador. Número 3, Melodía de Santa María. La hija del ejido de la Virginia, en conquista del Juncal, Juan Camilo Cuartas, su montador. Número 4, Matilda de la India. Número 4, Matilda de la India. Número 5, Cleopatra de Rafaelita. La hija de Lusitán, de la Diana. En Mariana de la Rafaelita, Edgar Andrés López Martínez, su montador. Número 6, Toña de Villalena. La hija del premio mayor de San Marcos, en Chabela de Villa Elena, Juan Andrés Peña. Su montador. Número 7, Luna de Miel de la Pilarica. La hija del hermano Sol, de Villa Milena, en sensación. Germán Guillermo Escobar, su montador. Número 8, Enterradora del Refugio. Es la hija de Consul, de Gran Dinastía, en Cascarita de Agua Buena. Yoni Alexander Gómez, su montador. Número 10, Atalanta de la Almería. La hija del ejido de la Virginia, en Dinamita de la Almería. Edward, Jaime Restrepo, su montador. Número 11, Molinera de la Secreta. Segunda 11, Atalanta. Número 10, Atalanta de la Salma. Número 21, Atalanta de la Kirufa. Ogful 5, Kolinera de la provincia. ¡Gracias! 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 Número 12 Secretaria del Cielo La Higa de Plebiscito en Aracataca de Sal Si Puedes Mauricio Gutiérrez, su montador Número 13 Presumida de Villadani La Higa de Lutarco en Bailarina Juan Guillermo Sánchez, su montador Número 14 Altanera de Villadani Es la Higa de Fragante en Biquina de las Huacas Jesús Antonio Durango, su montador Número 15 Guadalupe de la Esmeralda ¡Gracias! 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 La Higa de Tentador de Gran Chaparral en Pícara Soñadora John Jairo Ceballos, su montador Atalanta de la Almería Que tiene registro certificado de ASDESILLA 41 meses de edad, su color naranjuelo Una hija del ejido de la Virginia En Dinamita de la Almería Su abuelo materno, prodigio de María Rosa Álvaro Restrepo Echeverry, su criador Y es de propiedad del criadero La Almería Este ejemplar se encuentra en el criadero Villa Danila En Río Negro, Antioquia Eduardo Jaime Restrepo, su montador Atalanta de la Almería Con número 10 Y tú, ¿ya te tomaste un delicioso aguardiente? Porque Cristal ofrece para todos los gustos Cristal XS Cristal tradicional El exceso de alcohol es prejudicial para la salud Echeverry, su montaña ¡Gracias! 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 36 meses de edad, su color castano. Una hija de tentador de Gran Chaparrales, la pícara soñadora. Su abuelo materno, Hércules de la Negra. Hacienda La Esmeralda, es su creador. Y es de propiedad de Liliana del Socorro, Vanegas. Se encuentra en Pesebreras, el Encanto, en Río Negro, Antioquia. Yo, Jairo Ceballos, su montador. Guadalupe de la Esmeralda, con el número 15. Un agradecimiento especial para nuestros patrocinadores. Forti Caps, Armetales, Herragro, San Cancio, Concentrados del Centro y Plastigoma. Forti Caps, Armetales, Herragro, Sanании, Go-Gaña. Altos 5. Doend 꽃. Equipusen en competición. Urge de la Universidad de San Carlos Wasis, en la Universidad de San Sarato. ¡Gracias! 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 En ese otro andar, todavía tienen algunas inconsistencias. Por supuesto que también hay unos ejemplares que tienen como fortaleza, que tienen esa naturalidad para ejecutar el galope. Eso también se ha visto en unas dos o tres potrancas que tienen esa gran vocación. Pongamos el movimiento, la potranca que porta el número tres. Esta es una potranca que inició mejor la categoría, la fuimos viendo reunida, trotando Y cuando fue haciendo su prueba individual, la potranca se fue mermando, fue variando el ritmo Y particularmente en el momento de galopar, como lo decía algo, en algún instante La potranca no tuvo esa condición de impulso, esa condición de elasticidad Para ejecutar los tres tiempos del galope, como corresponde Por eso, en esta oportunidad, fue superada por ejemplares que tuvieron un mejor promedio en los dos aires Bonito fenotipo, buena calidad, va siendo llevada bien en su proceso de adiestramiento Pero, reitero, dio ventajas y por eso, en esta oportunidad, no alcanzó a estar dentro del lote de premiación Le agradecemos su participación, podemos retirarla Pongamos en movimiento, por favor, la potranca que porta el número cuatro Una potranca de buena disciplina, de buen orden Terminó mejor la prueba que la potranca que acabo de mencionar Se reguló un poco más, se estabilizó a la hora de trotar Y galopando, también nos mostró un buen desempeño Superada por potrancas más elásticas, de mayor fortaleza y de mayor energía Para ella, el quinto lugar Cuarto lugar, la potranca que porta el número siete Pongamos en movimiento, por favor También, como lo explicaba inicialmente, esta es una de las potrancas que tiene como bondades su galope Ella trotando, varía, no es segura Miramos cómo va zigzagueando su línea de desplazamiento No tiene la consistencia que nos muestran otras potrancas Desprendamos la potranca, por favor Y miremos que la potranca tiene vocación para galopar Tiene los elementos de impulso, de reunión, de comodidad Tal vez en este grupo es la potranca que nos muestra mejores condiciones en ese aspecto Pero en el sostenimiento, en la regularidad y en la ejecución del trote La potranca no ha sido tan precisa Pero es una potranca que hay que valorarle ese desempeño a la hora de galopar Para ella, el cuarto lugar Tercer lugar, la potranca número cinco Observemos una potranca bien ubicada en su posición de cabeza Con buen desempeño, regulada, con buena cadencia Ha tenido en esta oportunidad que competir con tres potrancas Que nos han presentado unos mayores o mejores elementos de elasticidad De fortaleza en la pisada Pero es una potranca que ha hecho un buen ejercicio A través de la categoría Para ella, tercer lugar Segundo lugar, la potranca que porta el número ocho Observemos cómo en la medida que vamos ascendiendo en el puntaje Vamos encontrando ejemplares de mejores conjuntos En talla, en posiciones de cabeza, en arreglo La regularidad que han tenido las potrancas para trabajar trotando y galopando Trotando, esta potranca tiene muy buen desempeño Galopando, se nos merma un poco en su ejecución Se nos extiende un poco Y se nos va también destemplando Por decirlo así, de alguna manera De su parte posterior cuando ella galopa Pero hace una muy buena prueba individual Ha sido muy consistente a la hora de trotar Con disciplina y con orden para ella El segundo lugar Pongamos en movimiento las potrancas Número 15 y número 10, por favor Indudablemente, creo que así como para nosotros Para el público, son las potrancas de mejor conjunto En sus fenotipos En su reunión trotando En su desempeño galopando Observemos las potrancas en este instante Observemos el orden, la disciplina, la estabilidad Una potranca muy segura Tal vez de las menores del grupo Pero observemos su estabilidad por la cabeza Una potranca que trotó de principio a fin Con la misma reunión Y galopó también con la misma reunión Con gran disciplina y con gran orden La otra potranca elástica Pero nos cambia de ritmo Se nos alarga un poco La otra siempre maneja los mismos tiempos La potranca que ha hecho mejor las cosas En esta categoría Es la potranca que porta el número 15 Para ella el título de mejor Cinta Azul de primer lugar Para la potranca número 10 Para la número 5 Cleopatra de Rafaelita La hija de Lusitano de la Diana Es Mariana de la Rafaelita Abuelo materno Simón del Silencio de Lomitas De propiedad de Luis Alejandro Mejía Y presentada por Edgar Andrés López Cinta verde del cuarto puesto Para la número 7 Luna de Miel de la Pilarica La hija de Hermano Sol de Villa Milena En sensación Abuelo materno Código de los Naranjos De propiedad de Hermelindo Silva Y presentada por Germán Guillermo Escobar Y Cinta Blanca del quinto puesto Para Matilda de la India La hija de Cónsul de Gran Dinastía En protagonista de la India Abuelo materno Arafat del punto De propiedad de la India